Oiga compadre, que paso compadre, que usted anda diciendo que usted y yo somos de los otros compadre Ay como cree compadre, pues entonces ya nos vieron DJ Ucho Y contágiate, pero del sabor, de la mesa Ay Y de nuevo, báilalo, jueguito A mi compadre ya borracho se le voltea A mi compadre ya borracho se le voltea Camina medio raro, vieras como se ladea Camina medio raro, vieras como se ladea Yo conozco a mi compadre de atrás tiempo Yo conozco a mi compadre de atrás tiempo Y les juro que mi compadre es muy serio Y les juro que mi compadre es muy serio Ah pues ya estamos en el ambiente compadre ¿Qué le parece si nos vamos a chupar? Pues está bien compadre, y la botella Es para darnos valor Que no le digan Que no le cuenten Que traigo flores A media frente Que bugambilian Hacen un don panchón Que ya lo sabe Solito al rechón No sale más Que nos creen y que Y que hagan leña Que lo cagamos No nos importa Somos felices y muy felices A mí mi compadre ya borracho Se le voltea Se le voltea A mi compadre ya borracho Se le voltea Camina medio raro Vieras como se ladea Camina medio raro Vieras como se ladea Yo conozco a mi compadre de atrás tiempo Yo conozco a mi compadre de atrás tiempo Y les juro que mi compadre es muy serio Y les juro que mi compadre es muy serio Oiga ya compadre ¿Qué pasó? Ya hablando bien ¿Usted cree que yo soy maricón? Dígame la verdad ¿Cree que yo soy maricón? No compadre como cree compadre Pues fíjese que así soy Que no le digan Que no le cuenten Que traigo flores A media frente Que bugan milian Que ya lo saben Todo esto al rechón Nos vale mal Que nos critiquen Y que hagan leña Se lo cagamos No nos importa Somos felices y muy felices Y vamos bailando Con la fresa Ay Yo no entiendo, no entiendo por qué Se me queda miento raro Porque siempre que llevo a comer Como si fuera un extraño En las cortas en el restaurante También en pozoleirías Cuando digo que quiero cenar Muy extraño a mí me mirar Será por la dieta que yo llevo Será porque cuido mi figura Será que mi dieta está muy dura Pero es que me tengo que cuidar Yo sé que la gente come mucho Y que mucha gente no se cuida Pero es que si no me sacrifico No voy a poder adelgazar Y me das Dos tortas ahogadas con mucho chile Cuatro tacos con mucha carne Ah Y un refresco grande de dieta Es que quiero adelgazar Como yo Soy una desatada Con piernas depiladas Minifalda y tacones Me robo las miradas Ya soy toda una dama Pues ya salí del closet Antes yo era Arturo Y ahora me llamo Monse Mis labios bien pintados Tacones apilados Y a 20 horas la ciencia Hace muchos milagros Y a 20 horas la jarocha Me puse silicones Me quite las costillas Ya no finjo ser hombre DJ Unchon Ay si tu como crees Como no me va a gustar Ay si tu como crees Si me gusta foto real Ay si tu como crees Como no me va a gustar Ay si tu como crees Si me encanta de verdad Que viva la liberación DJ Unchon DJ Unchon Y como les gustó Otra vez La fresa Ay Báilalo Doy Todo mundo decía Todo mundo opinaba Que él era medio raro Y que se le volteaba Pero yo platicando con el señor Él me habló de mujeres Me sorprendió Desde que le gustaban Lo confesó Que exigía pura guapa Que exigían todo Yo por curiosidad Le seguí preguntando Que pa' qué le gustaban Y casi me desmayo Yo le dije, le dije Es una locura Yo le pregunté Y se acabaron mis dudas Voy a platicar Pa' lo que le gustan ¿Y para qué le gustan? Si me das un beso Te lo digo Pa' maquillarlas Pa' peinarlas Ponerle cejas Hacerle el tinte Para comadre Pa' echarle el chisme ¿Tú qué pensabas? ¿Tú qué creíste? DJ Uncho Y para todos los manajuato Para que lo bailen con sabor A fresa Estoy viendo una nena pa' bailar Estoy viendo una nena pa' bailar Estoy viendo una nena pa' gozar Estoy viendo una nena pa' gozar En este mismo instante voy pa' allá 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 La estoy viendo muy seria No querrá Se me hace que no va a ir a bailar La estoy viendo muy seria No querrá Se me hace que no va a ir a bailar En este mismo instante yo me animo Y le digo Vamos a bailar En este mismo instante yo me animo Y le digo Vamos a bailar Sale Sobres, sándwich, ole, ya está Arre, ok, se hizo la manchaca Sale, sobres, sándwich, ole, ya está Vamos, yo te quiero bailar Estoy viendo una nena pa' bailar Estoy viendo una nena pa' gozar Estoy viendo una nena pa' bailar Estoy viendo una nena pa' gozar En este muy muy estante voy pa' allá 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 La estoy viendo muy seria, no querrá Se me hace que no va a ir a bailar La estoy viendo muy seria, no querrá Se me hace que no va a ir a bailar En este boom boomzante yo me animo y le digo Vamos a bailar Sale sobre el sandwich, ole, ya esta Arre, ok, se hizo la machaca Sale sobre el sandwich, ole, ya esta Vamos, yo me quiero bailar Estoy viendo una nena pa' 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 bailar